¡Suscríbete! 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 ¿Puedo final Luna, señora? ¿Cómo? ¿Puedo final? ¡Vaya! 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 ¡Ah! ¡Las luz! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Con vos cabildo o no, el profe? Sí, que es yo. Con carrito y nada, los chicos que están en la final. ¡Hola Alejandro! ¿Cómo estás? ¿Ganaste, no? ¡Bien! 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 Buenas noches Buenas noches Nire si Si Uy 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 Pero aviser que no es jugador externo Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.